¿Qué tal viajeros dependientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo top de Mundo por Descubrir. Hoy os vamos a enseñar ni más ni menos que los 25 lugares más bonitos de uno de los países que más cariño le tenemos de todos los países. ¿Cuál es? Y es que nos vamos a Bélgica. Así que viajeros, bienvenidos. Este top viajeros dependientes que sepáis que surge de un viaje de unos 15 días más o menos que realizamos a Bélgica. En este top os vamos a enseñar pues desde pueblos, lugares estratégicos que hay en diferentes lugares. Todo va a ser hermoso, súper, súper bonito y no os olvidéis además que tenemos otros tops de otros países como puede ser Tailandia, como puede ser Marruecos o como puede ser Suiza. Exacto, y muchos otros top más. Y otros mucho más que se viene. Así que viajeros dependientes. Empezamos ya por el primero. El primero de ellos va a hacer hablar sobre la Gran Plaz de Bruselas. Llegamos al lugar perfecto para empezar nuestro viaje por todo el país. La Gran Plaz de Bélgica es una de las plazas más impresionantes y hermosas de todo el mundo. Ya sea que la visites de día o de noche, en cualquier época del año, esta plaza te conquista y sorprende desde el primer momento. Y es que destaca por la arquitectura de las fachadas de sus edificios que son un claro reflejo de la historia no solo de Bruselas sino de todo el país. Siguiente parada, otra cosa muy típica de Bélgica y son los Beguinachs. En esta ocasión nos presentamos el de Brujas. Si nos aproximamos a la costa de Bélgica antes de llegar, es para obligatoria recorrer el Beguinaje de Brujas, que forma parte del centro histórico de la ciudad. Estos recintos arquitectónicos antaño se construyeron por comunidades autónomas de religiosas. Y hoy en día es posible caminar por sus callejuelas y en especial visitar la pequeña Casa Museo del Beguinaje de Brujas, donde por un momento parece que no ha pasado el tiempo. Ahora nos vamos a lo que es la ciudad de Amberes para conocer lo que es el Museo Platín Moretus, un museo muy importante y especial. Si sois amantes de las letras y de los libros, este lugar será de los más entrañables de todo vuestro viaje por el país. Y es que el Museo Platín Moretus de Amberes no es uno cualquiera, ya que es el único museo del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad. Y es que en su interior guarda varias reliquias históricas, como las dos prensas de impremta más antiguas del planeta, obras del artista Rubens y libros incunables de un valor incalculable. Y ya va siendo hora viajeros de enseñaros a algún pueblo de Bélgica que también los tiene, y en este caso os presentamos Durbuy. Bélgica destaca principalmente por tener ciudades de cuento, pero también en esta lista os vamos a dar a conocer algunos pueblos con encanto. Para llegar hasta Durbuy hay que recorrer poco más de 100 kilómetros desde la ciudad de la capital. Y con apenas algunas calles, un par de plazas y una zona verde, Durbuy es todo un epicentro medieval que te asombra y te traslada a otra época. A un tiempo en el que antaño Durbuy era un lugar estratégico fronterizo con grandes murallas y un castillo. Otro lugar muy importante y a destacar aquí en lo que es la capital de Bruselas son las Galerías de la Reina. Os invitamos a recorrer unas galerías ubicadas justo en el centro de la capital Bruselas, donde no es necesario ir de compras, pero sí deleitarse con lo que son todas las vistas. Las Galerías de la Reina conforman lo que en su día fue el centro comercial, por así decirlo, de la alta burguesía y de la nobleza de la sociedad belga de mediados del siglo XIX. Y nos vamos ahora a la ciudad de Gante para conocer un lugar que no puede ser otro que su castillo. El tiempo es algo inevitable y si pudiéramos viajar a través de él y retroceder hasta el siglo XII en la ciudad de Gante, podríamos ver la culminación de la construcción de una de las mejores fortalezas medievales de toda Europa. Estamos de suerte porque hoy en día este impresionante castillo se mantiene imponente sobre el Lío Lis. La visita al castillo de los condes de Flandes es de lo más emocionante, en especial cuando llegas a la sala de torturas o cuando subes a lo alto de la torre del homenaje. Y ahora toca visitar un lugar muy especial y que a nosotros nos sorprendió muchísimo que es la Biblioteca de Lovaina. Una de las ciudades universitarias de Bélgica es Lovaina y como toda buena ciudad de estudiantes cuenta con una gran biblioteca. Periodista es diferente y muy especial ya que si la ves te recuerda a una biblioteca de cuento, como la de la película La Bella y la Bestia. La Biblioteca de Lovaina es toda de madera y se fundó en el año 1425, aunque tuvo que reconstruirse después de quedar reducida a cenizas tras la Primera Guerra Mundial. Otro pueblito más, ya que los dependientes ya iba siendo hora y en esta ocasión os presentamos Dixmuide. La Primera Guerra Mundial tuvo varios escenarios de batalla en Bélgica, siendo uno de ellos el pueblo de Dixmuide. Y es que justamente este pequeño pueblo flamenco estuvo situado en una de las posiciones más peligrosas de la contienda, que era conocida como la Trinchera de la Muerte. Hoy en día podemos ver sus calles y plazas, algunas fotos o carteles de guerra expuestos para recordar lo que una vez aquí se vivió. Ahora nos vamos a ir a un lugar de naturaleza que se conoce como Hyderbos. Una de las escapadas naturales perfectas para realizar desde la capital belga es adentrarse en un bosque de hadas. Hyderbos es como sacado de un cuento y por esta misma razón se le conoce como el Bosque Azul de Flandes. Y es que en su interior, en una determinada época del año, es posible ver cómo se llena de jacintos color lila azulado, creando un ambiente mágico en todo el bosque. Volvemos a Brujas, Viajeros Dependientes y en esta ocasión os queremos hablar de sus canales. En nuestra lista no podía faltar realizar una de las experiencias más increíbles de todo el país. Volvemos a Brujas y si ya hemos recorrido las cajas del casco histórico, ahora toca recorrer sus canales. Esta actividad para nosotros fue de lo más especial, ya que conoces la ciudad desde dentro. Eso sí, realizar vuestro paseo pronto por la mañana cuando aún están al llegar las masas de turistas. Un lugar que recomendamos sobre todo visitar con toda la familia y con los más pequeños es el Parque Mini Europa. Imaginaros poder viajar por varios países europeos en una misma tarde, sería increíble, ¿no? Pues en el Parque Mini Europa, situado a las afueras de Bruselas, es posible hacer este pequeño viaje. Y es que este parque está compuesto por más de 350 maquetas que os permitirán conocer más de 80 ciudades europeas a través de sus principales monumentos, como pueden ser la Torre Eiffel de París, el Big Pen de Londres, la Torre de Pisa de Italia, entre muchos otros más. Toca el turno de poner un poquito de adrenalina a viajeros de ventientes en esta lista, porque os vamos a presentar el mejor parque de atracciones del país, Walibi. Todo gran país tiene que tener para nosotros un buen parque de atracciones, y en Bélgica no solo hay uno, sino que dos. Uno de estos es Walibi, para nosotros el mejor del país. Cuenta con muy buenas atracciones y montañas rusas. Nosotros nos subimos a todas, pero en especial recomendamos Vampire, Pulsar y Dalton Terror. En las tres atracciones la emoción está asegurada. Y ahora toca conocer un lugar bastante desconocido, pero que estamos seguros que os va a sorprender, y es el Museo Folclórico de Tournai. Una de nuestras grandes pasiones viajeras es visitar museos folclóricos o museos etnográficos. Y para nuestra sorpresa, y la vuestra, os tenemos que decir que en Tournai se encuentra uno de los mejores y más grandes museos folclóricos que hemos visitado en toda Europa. Ya os decimos que la visita es de las largas, pero de las más entretenidas y didácticas. Si viajáis con niños, esta visita es perfecta. Seguimos con los lugares desconocidos y nos vamos a Malinas para descubriros su Grote Mar. Otra de las grandes plazas que no puede pasar desapercibida en Bélgica es la Grote Mar de Malinas. Esta ciudad se encuentra ubicada a mitad de camino entre Bruselas y Amberes. Y si pasáis por aquí, lo mejor es detenerse a conocer el pueblo entero. Pero especial, hay que disfrutar de su Grote Mar, donde se encuentran algunos de los principales edificios de la ciudad, como su catedral, las casas gremiales y el ayuntamiento. Volvemos a lo que es la ciudad de Brujas para conocer un lugar muy importante, que es la Basílica de la Santa Sangre. Para conocer Brujas, lo mínimo que hay que estar es un día completito. Y en este día, no puede faltar en vuestro itinerario por la ciudad, uno de los templos religiosos más impresionantes de todo el país. La Basílica de la Santa Sangre es una de las joyas de la ciudad ubicada en la Plaza del Burg. De su interior tenemos que destacar todo el estilo arquitectónico que es neogótico. Y aquí destacan lo que son los murales en sus paredes, que representan escenas relacionadas con la Reliquia de la Santa Sangre. Seguimos con más lugares de Bélgica, que ya veis que tiene un montonazo, y nos vamos a un desconocido, conocido con el nombre de Auvichies. Casi en frontera con Francia, muy cerca de la ciudad de Munch, capital de la región de Balonia en Bélgica, nos encontramos con el Museo de la Irelibre más grande de todo el país. Auvichies es mucho más que una visita, es hacer un viaje en el tiempo, o mejor dicho, recorrer por 5.000 años la historia que empieza en el Neolítico hasta llegar a la época galorromana. Ya hemos hablado de lo que son los canales de Brujas, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de los canales de Gante. Nos encontramos en la ciudad flamenca, que cuenta con el mayor número de edificios históricos de todo el país. Y os tenemos que decir que Gante es una ciudad elegante y llena de vida, principalmente en sus muelles. Gante es muy conocida por ser la otra ciudad de los canales de Bélgica. Pasear por los muelles de Grassley y Conreley es el plan perfecto donde despedirse de la ciudad. Al principio de esta lista nos hemos adentrado en el Beguinaje de Brujas. Bueno, pues ahora toca visitar el que es el mejor de todo el país, el Beguinaje de Lovaina. Ya os contamos que Lovaina cuenta con una gran biblioteca, pero ahora os tenemos que recomendar conocer un lugar muy especial, el Beguinaje de Lovaina, que es como una pequeña ciudad dentro de otra más grande. Y es que cuando paseas por sus calles te das cuenta que tiene la apariencia de un pequeño pueblo en sí mismo. Un dato curioso de este lugar es que hoy en día es propiedad de la Universidad de Lovaina y la utiliza como campus universitario. ¿Qué os pareció el parque de atracciones Walibi? Pues tenemos que daros una buena noticia porque también hay un parque acuático excepcional aquí en Bélgica que se conoce como Aqualibi. Si nos conocéis un poco sabéis que los parques nos encantan y por esta razón no podía faltar hablar del parque acuático estrella de todo el país. Aqualibi es un parque acuático cubierto y esto tiene una clara ventaja. Y es que se puede ir en cualquier época del año, pero por ser cubierto no penséis que es pequeño. En su interior guarda excelentes toboganes donde estamos seguros lo pasaréis estupendamente a una temperatura de lo más agradable. Os tenemos que hablar de otra gran plaza en Bélgica viajeros de 20 y en este caso en la ciudad de Munch. La capital de la región de Balonia de Bélgica cuenta con varios atractivos turísticos, pero lo que está claro es que este lugar es perfecto para empezar la visita a la ciudad. Esta plaza es el centro del casco histórico de la ciudad y en ella se encuentran varios edificios que destacan notablemente como el ayuntamiento. Fijaros bien en su fachada que encontraréis el mono de hierro de Munch, que está rodeado de mitos y leyendas. Ahora toca hablar de un lugar histórico de gran envergadura y con mucha importancia no solo para Bélgica sino para todo el mundo. Y es que vamos a hablar de Waterloo. En Bélgica se encuentra el municipio de Waterloo, siendo en sus proximidades donde tuvo la gran batalla de Waterloo. Una batalla decisiva donde se escribió con sangre la historia de Europa. Y es que fue en esta batalla cuando Napoleón Bonaparte perdió definitivamente la guerra, significando por fin el final de las guerras napoleónicas. Son varios los lugares los que se pueden visitar en toda la zona, como el Museo del Duque de Wellington y el Memorial de 1815. Volvemos a la naturaleza viajeros independientes porque Bélgica tiene un lugar que es imprescindible que son las Ardenas. Sí que es verdad que Bélgica no destaca por tener grandes parques o reservas naturales, pero de lo poco que tiene es magnífico. El nombre de las Ardenas seguro que os sonará mucho más, pero dejando a un lado la historia se pueden realizar varias rutas de senderismo. Nosotros os recomendamos hacer la Ruta 21 del Valle de Nilinspo, que son más de 6 kilómetros de recorrido aproximadamente de dificultad baja. Si queréis visitar otro parque más de atracciones, os vamos a recomendar otro, que se conoce como Bobeyan Land. Ubicado a una hora del noreste de Bruselas y cerca de Amberes, nos encontramos este fabuloso parque, que es uno de los parques de atracciones más grandes de todo el país. Este parque es el lugar perfecto para disfrutar en familia y lo mejor es que no tiene grandes colas, mejor dicho, casi no tiene colas de espera y la diversión está asegurada en sus 4 áreas temáticas con sus 41 atracciones. Ya estamos próximos a acabar el Jero Independientes y os queremos presentar otro pueblo, en este caso muy conocido, con el nombre de Dinan. Uno de los instrumentos de música preferidos es el saxo. Y es que Adolf Sax, creador del saxofón, nació en Dinan. Este gran pueblo a orillas del río Mosa es una de las visitas más curiosas que realizamos, puesto que además de ver grandes esculturas de saxo por la calle, es posible conocer su colegiata, de la que destaca su campanario con forma vulgosa del siglo XVI, y la ciudad de la Dinan, que además de tener unas vistas espectaculares, en ella podréis visitar su museo de almas. Y llegamos al último lugar de esta lista, pero no menos importante, pero no es un lugar excepcional, que es el Museo Dudú de Munch. Una de las festividades populares más importantes de todo el país se realiza cada año en la ciudad de Munch. Esta celebración se conoce como la Dudú, la precesión de la carroza de oro declarada Patrimonio y Material de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. Y como no, el museo está dedicado a explicar la historia, características e importancia de esta festividad tan curiosa y excepcional de todo el país. Y viajeros independientes, hasta aquí todo el top completo, pero bien completo de todo lo que tenéis que hacer en Bélgica. Ya veis que nosotros, aparte de visitar lugares como Bruselas, Gante, Amberes o Brujas, hemos querido salir de la ruta principal y el país es excepcional. Que sepáis que abajo os dejamos además la guía de Bélgica, la guía de varias ciudades de Bélgica, la colección de vídeos de Bélgica y artículos también en la página web de mundopodescubir.com. Esperamos que os haya servido, que sepáis que todo esto y muchas otras cosas más en dos semanitas lo podéis conocer perfectamente como estuvimos nosotros y que os haya gustado un montón. Sí, porque Bélgica es un país excepcional y si necesitáis ayuda para organizar vuestro viaje, nos lo enviáis por correo o nos lo dejáis aquí abajo las preguntas en los comentarios. Eso es, así que viajeros independientes, besitos, abrazos y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!